El cierre técnico del antiguo botadero de basura en Pérez de León sigue avanzando, de acuerdo a la alcaldesa del cantón generaleño, Vera Corrales. Nosotros, bueno, la orden que tenemos es de cumplir con el cierre técnico que va bastante avanzado, de poder hacer todo lo que corresponda y por supuesto cumplir con lo que dice el Tribunal Ambiental. Bueno, no depositar basura ahí, en el caso del proyecto de relleno sanitario, que en este momento está en manos del Consejo Municipal para una decisión final al respecto y trabajar en todo lo que implica la mitigación, la reforestación de la zona que ha sido muy afectada durante muchos años. Esto luego de que en el 2013 el Tribunal Ambiental exigiera labores de mitigación en el terreno afectado en Lomas de Cocorí, además de desarrollar un proyecto de relleno sanitario que aún no se define. No obstante, la jerarca municipal recordó que este caso se remonta al 2003, cuando se dio por primera vez la orden de cierre, pero que no se empezó a ejecutar hasta diciembre del 2011, cuando se resolvió la clausura definitiva del botadero. Por esa razón, Corrales reconoció que no fue hasta que la municipalidad fue obligada por la fuerza a iniciar con el cierre técnico, que se implementó en procedimiento que ya era necesario. El tema del botadero, tantos años funcionando, es el que generó una causa en el Tribunal Ambiental y también una condena que todos conocemos, que si bien es cierto, pues uno lamenta que las cosas sean así, también nosotros nos encontramos de acuerdo en que tuvo que hacerse a la fuerza, a pesar de que a la municipalidad se le dio la orden desde el año 2003 de cerrar el botadero que teníamos, no fue acatada ni por las autoridades en aquel momento, entonces fue casi a la fuerza en el año 2011 que se cierra en Lomas de Cocorillo. La alcaldesa también aclaró que existen otros lotes que fueron alquilados por la municipalidad para botar la basura que también está en cierre técnico. Fueron varios, fueron varios, el que pertenece a la municipalidad en este momento es uno, pero hay varios que tienen otros dueños, que como hemos visto casos, por ejemplo nosotros pagamos alquiler por un terreno que se le alquila a una señora todavía en Lomas de Cocorí, que es un terreno que se le ha dado todo el tratamiento y que todavía se sigue pagando y hay que seguir dando el tratamiento por 25 años más, como manda la ley. Pero no se deposita basura. No, no se deposita, se depositó hace muchísimo tiempo, se le empezó a dar el cierre, por ejemplo ese terreno que actualmente tenemos trabajando, lo hay que darle todo el tratamiento durante, hasta por 25 años. Las declaraciones las brindó la dirigente luego de que el Tribunal Ambiental diera a conocer en un informe que tres municipalidades de la zona sur enfrentan denuncias por mal manejo de la basura, se trata de Pérez Celedón, Golfito y Zambito de Cotobrus. A nivel nacional son 22 ayuntamientos denunciados, de los cuales 8 tienen orden de clausura y 2 ya fueron cerrados.